Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poquito del Roadmap A ver un momento, paro porque os tengo que anunciar que estoy haciendo un sorteo en el que podéis participar hasta el 5 de enero a las 23.59 y voy a sortear cualquier pack de los Sims Así que aquí tenéis una tarjeta donde tenéis el vídeo en el que explico cómo participar y ahora sí, os dejo con el resto del vídeo Hasta ahora hemos hablado de qué queremos, qué podremos tener como primera noticia, pero no un Roadmap en sí Porque hay ciertas noticias de 2023 que aunque no hayan anunciado nada a partir del 1 de enero, o sea, desde el 1 de enero no han dicho nada y desde antes también Pero sí que en 2022 nos dejaron caer noticias que ocurrirían en el 2023 Vamos a mantener la esperanza, ¿vale? Vamos a mirar el 2023 con cariño y pensar que los Sims y el equipo de los Sims va a trabajar duro para darnos lo que nos merecemos Entonces vamos a partir de ese punto de vista esperanzador y decir que van a arreglar bugs, que nos van a dar expansiones que queremos Con cosas bien trabajadas y guays, ¿vale? Generalmente suelen lanzar dos Roadmaps a lo largo del año, el primero suele ser en enero, entonces, bueno, o a principios de año Entonces yo me imagino que el año pasado fue el 5 de enero, pues este año podría ser en enero No creo que sea el 5, creo que el 5 igual es lo de los bebés, como está especulando bastante gente y sí que podría ser Pero bueno, de momento vamos a poner enero, ¿no? Un Roadmap ¿Qué nos dijeron que llegarían 2023? Dos expansiones, eso es lo que dijeron, que estaban trabajando en dos Y que llegarían el siguiente año, que es este Y yo creo que una posibilidad es que den una a principios de año y otra pues para final de año Entonces yo creo que una estará en la primera o cuarta parte del año y otra pues igual en la tercera más o menos Con lo cual si anuncian algo en enero, en febrero podríamos obtener un pack de expansión Y estas dos expansiones, pues bueno, vamos a valorar lo que podrían ser Yo de verdad pensaba que algo como generaciones aportaría bastante Pero siento que no la van a traer porque lo están dividiendo en diferentes packs Nos han dividido esto que podría haber sido una expansión en diferentes packs Como han sido el de instituto, por ejemplo, que es una parte gorda de la expansión de generaciones Luego está el pack de la boda Al final si nos traen una de generaciones, ¿qué nos van a dar? Que sea extra, ¿sabes? Ya nos queda como poquito, han quitado gran cosa Entonces hay una que, claro, se me queda de un poco coja Pero la otra la verdad que me moraría, ya lo he dicho en algún otro vídeo, que fuesen hoteles, ¿vale? A mí poder crear hoteles y resorts y luego colocarlos en cualquier mundo y llevarlos tú Me parece una auténtica fantasía Y si ya nos trajeran uno de generaciones o un derivado de En los que tienen más que hacer los infantes, niños y las generaciones más adultas Pues a mí sí que me completan un poquito más las fases de vida Me da igual como me lo traigan, como lo llamen, pero sí que me gustaría Otra cosa que me gustaría que volviesen, al menos en una unidad, por favor, en este 2023 Son los Staff Packs Porque los packs de accesorios creo que dan bastante más que los kits Por el precio también Y no hemos tenido uno de muchísimo tiempo ¿Que crea que los vayan a traer? Pues realmente no Pero como estamos en el punto de vista esperanzador Pues voy a esperar que sí Yo creo que al final van a traer los kits Y nos lo vamos a tener que comer con patatas Pero bueno ¿Qué opináis de vosotros cuando creéis que van a lanzar el primer roadmap? ¿Y qué os gustaría que anunciasen en el mismo? Muchísimas gracias por ver este vídeo Suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!